Música ¡Con la jueza del pueblo! ¡Venteramos! Buenos días, buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos a esta subred STD. Señores, hoy nosotros solamente nos queremos enfocar hoy en la mañana en tratar el tema del bono a mil y los códigos. Cobro o pago de los bonos de mil pesos del Ministerio de Educación. Vamos a enfocarnos en ese tema. Más tarde estaríamos hablando del tema de superactores. Pero antes les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones. Miren, ha sido lento. Ha sido lento la forma en que han estado enviando los códigos de pago a los beneficiarios. Y digo lento porque teniendo en cuenta que son tantos beneficiarios, son demasiado beneficiarios para la cantidad de personas que escriben diariamente que recibieron código de pago. A pesar de que ayer sí me notificaron algunos que recibieron código de pago, fueron muy pocos, fueron muy pocas las personas que me notificaron. Y también hay un detalle que yo lo mencioné anteriormente. Lo mencioné anteriormente, pero no lo voy a mostrar ahora porque lo voy a mostrar un poquito más tarde. Hoy estamos corto de tiempo. A muchos beneficiarios, a muchos beneficiarios le mandaron códigos que no corresponden a su dueño. Cuando le mandan el mensaje a un beneficiario, le mandan su código, arriba dice fulana de tan, dice el nombre de la beneficiaria o del beneficiario diciendo que recibirá un pago X y que ese es un código de remesa reserva que puede acercarse a cualquier oficina de, o suragente del banco de reserva. Eso dice. Pero me han estado reportando, señores, hoy en la mañana, incluso hoy temprano, ya nosotros hemos respondido algunos mensajes que tienen que ver con estos mensajes que fueron enviados de manera equivocada. Y así sucede con muchas personas. Cuando se dan esos casos, tienen que saber una cosa, que si su código fue creado, si su código fue creado, usted puede ir al banco sin el código. ¿Ustedes entenderon eso? Si usted no recibió su código, pero ya su código fue creado, usted va al banco y en el banco lo verifican y ellos se lo dan nuevamente allá. Por eso no se preocupe. Más tarde vamos a mostrar el código, los códigos que me enviaron de manera equivocada. Pero por eso no van a dejar de cobrar. Ahora bien, hay una situación que a muchas personas que como no recibieron código, no van a ir al banco. ¿Comprenden? Pero yo les recomiendo. Les recomiendo que a partir de hoy, porque estamos a 29 ya, y se supone que era ayer que tenían que hacer los pagos a todo el mundo. Yo les recomiendo que vayan. Les recomiendo que vayan al banco y que se verifiquen. Que se verifiquen en el banco, porque si su código fue generado, ellos se lo van a poner en su sed y usted lo va a poder consumir. Ahora bien, no me hago responsable de que su código no se haya generado y que usted no pueda cobrar o que usted pierda su tiempo que vaya a hacer fila a gastar pasaje de balde. Porque como yo les dije anteriormente, se lo he mencionado muchísimas veces. La debilidad es tan enorme en estos pagos que habrán miles de personas que no van a poder recibir el bono a mil pesos. No lo van a poder recibir. También hemos mencionado en diversas ocasiones el tema de la validación, que es otra cosa, otro problema, que hay muchísimos beneficiarios esperando que le validen a sus niños. ¿Me entienden? Hay muchos, muchos padres que están esperando la validación de sus niños porque no estaban inscritos en el sistema. Esas personas todavía llevan hasta 15 días esperando la validación. Habrá muchas de esas personas que tampoco van a poder cobrar, señores. Y yo le mencionaba, yo le mencionaba hace varios días las diversas razones en por qué usted no debía atenerse a esperar para resolver compra de algunos útiles de sus niños. Ese bono, le di algunas razones. ¿Comprenden? Y ahí están. Siempre tuve razón. Y todavía sigo apuntando, señores. No es que yo quiero que la cosa salga mal. Es que yo deduzco según veo la forma que utilizan para hacer esos pagos que no van a lograr el pago a todo el mundo. Ahora bien. Y si todo esto es a propósito. Porque le he dicho, le he dicho muchísimas veces que cuando hay personas que se lucran porque las cosas salgan mal, entonces las cosas no salen bien. Pero yo lo estoy diciendo para que se entienda no quiero decir no creo, no quiero que crean que yo estoy diciendo que hay personas que se están lucrando detrás de este bono. Porque verdaderamente no sé si eso pueda pasar o si eso puede estar pasando. Ahora bien. Pero ahí hay un dinero que los beneficiarios no lo van a cobrar y que nunca vamos a saber qué va a suceder con eso. De igual manera ha pasado anteriormente con el bono madre con fondos atrasados que se quedan en el banco y nunca recibimos respuestas o nunca recibimos informaciones de qué sucede con ese dinero que los beneficiarios no reciben. Entonces lo vamos a dejar atacar, señores. Vamos a seguir investigando en el día de hoy. Hicimos un video grabado porque me voy a dirigir a varios lugares. Voy al campo. Cuando hablo de campo vamos a ver qué está sucediendo de manera personal en el día de hoy. Yo voy a investigar qué está pasando en los bancos. Pero no me voy a guiar de las redes sociales en el día de hoy. Yo voy a ir de manera personal a varios bancos y a varios lugares para ver qué está sucediendo. Preguntarle a la gente su experiencia con este bono. ¿Me están entendiendo? Vamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!